Como cada año el festival se inició con la presentación del jurado. Se dio a conocer quienes evaluarán las óperas primas, las obras de ficción, los documentales, los guiones inéditos, las obras de animación, así como el jurado de la FIPRESI, el de Nuestra América y el de SIGNIS. Estudié en la primera generación de la Escuela de Cine de Cuba. Desde ese entonces tengo una empresa que se llama Sudaca Films, donde venimos haciendo muchas películas por todo el continente. Estoy ahora de jurado de ópera prima y espero que al igual que todos ustedes, estemos preparados para ver la cantidad de buen cine que empieza desde hoy mismo a pasarse en una cantidad inmensa de cines de la ciudad. El cine todavía tiene seguidores, de que el cine está vivo, de que a través del cine se pueden contar muchas cosas y que esas cosas son contadas para un público que lo recibe y lo digo y lo dije siempre, no hay un lugar en el mundo donde se viva el cine con más pasión que aquí en Cuba. Una vez más, figuras representativas del arte cinematográfico de la región se encargarán de dar a conocer el veredicto de esta nueva cita del séptimo arte. También aquí en el Hotel Nacional de Cuba tuvo lugar la conferencia del esperado cantautor Fito Paez. Fito Paez afirmó que en su concierto de este miércoles invitará al artista italiano Zucchero y a destacados músicos cubanos. Antes de comenzar el espectáculo, el cantautor argentino realizará el estreno mundial de su DVD El Amor Después del Amor, 20 años, nuevo álbum que fue grabado durante la presentación de Fito en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires en el mes de octubre. Así le presentamos el concierto, El Amor Después del Amor, 20 años, tocado en vivo como compañero original, dirigido por Diego Álvarez, que es un argentino de México. Durante esta conferencia Fito dijo que siempre regresa a Cuba porque aquí ha encontrado una familia y señaló la importancia regional que ha tenido el movimiento de la nueva trova. En este sentido expresó que Silvio Rodríguez y Pablo Milanés han marcado estéticamente a toda Latinoamérica. Esta noche Fito participará junto a la orquesta de Juan Formel y los Bambán en la inauguración del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.